Hola Libra, hoy es viernes 20 de octubre de 2017 y la energía de la luna en este día te ayudará y será testigo de cambios fenomenales a tu alrededor, particularmente en actitudes sensibles. Quien menos piensas te revelará algo sorprendente y podrás tomar una decisión atrevida, pero a la vez significativa en tu vida. La persona que amas está dispuesta a perdonar tus errores, pero no lo tomes como una licencia para continuar cometiéndolos. Aunque saliste bien del problema, no siempre será así. Lo más acertado es aprovechar esta oportunidad y aprender de la experiencia. Esa persona que te ofendió se disculpará muy pronto. El amor requiere de una segunda visión mucho más amplia y abierta. Procedamos a describir estos aspectos concretos del día de hoy como en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud hay una muy buena onda sanadora en tu entorno que favorece las recuperaciones orgánicas y te permite restablecerte de algún proceso infeccioso o debilitante reciente. Si tuviste gripe u otro padecimiento similar, estás muy bien protegido en este fin de semana. En el trabajo, analízalo todo objetivamente, Libra. Quizás no te sientas bien del todo en tu empleo actual, pero aún no ha llegado el momento para dejar lo que tienes y lanzarte a una aventura laboral desconocida. Existen aún muchas posibilidades de progreso dentro de tu trabajo presente. Toma nota ahora de tus números de la fortuna porque hoy te rigen el 3, el 14 y el 37. Juégalos hoy porque mañana ya sabes que te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor, el tránsito planetario de hoy te vuelve locuaz y aumenta tu nivel de espontaneidad. Esto es magnífico para que puedas expresarte bien con la persona amada o con quien te interesa amorosamente. Tus palabras serán bien recibidas con todo el corazón abierto. Así que sigue haciendo las cosas como las haces, tanto si tienes pareja como si no, porque el camino es el adecuado. Hasta mañana, Libra. Disfruta de tu día.